LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL LUNES INSPIRADORES, CONDUCE TU CARRERA O TE LA CONDUCEN DESCUBRIREMOS JUNTOS COMO TOMAR ESAS DECISIONES LABORALES MÁS ACERTADAS COSA QUE NO ES TREMENDAMENTE SENCILLO NI MUCHO MENOS DAVID TOMÁS, COMO ESTÁS, BIENVENIDO, VERDAD QUE NO ES MUY FÁCIL A VECES TODO ES PONERSE, HOY VAMOS A SACAR BUENOS TIPS PARA MEJORAR ESA INTELIGENCIA LABORAL QUE AL FINAL ES IMPORTANTE, DE ESTO VA LUNES INSPIRADORES MUCHAS VECES COMO COMPAGINAMOS ESA VIDA PERSONAL CON ESA VIDA LABORAL Y MIRAMOS DE SER INTELIGENTES EN LAS DOS DESDE LUEGO, DE ESO SE TRATA, COMO DECÍA DAVID, DE PONERLE CODOS AL ASUNTO Y APLICARSE, QUE ESTO DEL DICHO AL HECHO, POS HAY UN TRECHO Y EL DICHO PUEDE SER MUCHO MÁS FÁCIL SI NOS ESFORZAMOS JUANJO PLANES, ¿CÓMO ESTÁS? BIENVENIDO Hola, ¿QUÉ TAL? MUY BIEN, ¿Y VOSOTROS? Bien, hombre, pues encantadísimo Nada, nada, el placer es absolutamente nuestro, gracias a ti Disculpa que te he cortado, pero sí que es verdad Es un placer que te sientes aquí con nosotros a charlar Y evidentemente a inspirar en una semana más A las inspiradoras e inspiradores que nos escuchan Pues bien, antes de preguntarte por qué nada queremos saber, Juanjo Qué es para ti un lunes, qué supone para ti ese primer día de la semana Antes de eso te dejamos pensando la respuesta Vamos a ver cuál es el reto líder que nos plantea David Tomás en primer lugar David, ¿qué nos planteas? Venga, el reto líder de esta semana Cogemos una frase de Gandhi, de Mahatma Gandhi que decía La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa Lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía Así que el reto líder de esta semana consiste en marcarte como prioridad Que todo lo que pienses, digas y hagas esté alineado Y no haya nada que te genere pues un malestar Que permitas, oye, al final te dejes estar esta semana en armonía Y seas coherente con todo lo que hagas Oye, la armonía, oye, que también es complicado a veces entrar en ella Pues fantástico el reto líder que nos plantea David esta semana Ya sabéis que lo podéis compartir en sus redes sociales conforme vais aplicando Toda esta cantidad de retos líderes que ya son unos cuantos David, ¿cuántos llevamos más o menos? Pues a punto de terminar cuatro años O sea que son casi 200 retos líderes, no está mal Guau, guau, qué mérito el tuyo también Las cosas como son Encontrar un reto líder para cada semana Es extraordinario sin duda Así que, bien, ahora sí, toca saber Cómo son los lunes de nuestro invitado Juanjo, ¿qué es para ti un lunes? Pues mira, el lunes, si le he estado dando vueltas Es una oportunidad Yo creo que los lunes es la oportunidad de darse ante nosotros Un horizonte de actividades a realizar De oportunidades a aprovechar De emociones que vivir Por tanto, es una magnífica oportunidad De enfocar de forma positiva Y con granas de tener éxito y de funcionar La semana, ¿no? Luego es verdad que el día a día Pues te va haciendo que corrijas, que te adaptes Que de alguna manera tu tiempo Se armonice con tus necesidades Pero al final, yo lo definiría como una oportunidad Oye, pues nos quedamos con eso Esa oportunidad que se plantea cada lunes Y los retos que se van sucediendo A lo largo de la semana Ahora sí llega el momento De descubrir la trayectoria de nuestro invitado Y luego, evidentemente, hablar De esta inteligencia laboral Y ver todas esas claves Pues para llevarla correctamente a cabo David, ¿por dónde empezamos? Venga, pues por el principio Nos gusta empezar, Juanjo, por tu trayectoria Claro, nos remontamos a unos años atrás Cuando empezaste, ¿no? Tú estudiaste ingeniería Entonces, nos gustaría saber un poco Oye, ¿qué te llevó hacia allí? Y también, ¿qué tipo de educación recibiste tú? ¿No? Tus padres, ¿cómo te educaron? ¿Cómo querían ayudarte, digamos A que te desarrollaras profesionalmente y personalmente? Mira, yo creo que un condicionante de mi vida personal Es el hecho de ser hijo de empresario Y además eso tuvo un papel muy importante En mi formación técnica Finalmente yo estudié ingeniería Por, no diría imposición Pero sí por sugerencia fuerte De mi padre Mi padre venía del mundo de la edición Del mundo de la impresión Y su intención era que yo me hiciera cargo De la parte productiva de una de sus empresas Y para eso la formación técnica era importante Aunque yo siempre he tenido tendencia A la parte humanista Y cuando ya terminé mi carrera Y empecé a trabajar con él Con mi padre Pues estudié después la carrera En aquel momento de filosofía y letras Porque psicología no existía Aunque con la especialidad de psicólogo Y así combinaba dos cosas Que me han parecido muy interesantes Y me han ayudado mucho Que es la formación técnica Y una formación de carácter humanista Y luego, y quiero decirlo Porque es una institución A la cual estoy enormemente agradecido Tuve la oportunidad de cruzar el IES Y eso también me abrió la visión La puerta a lo que es el mundo De la gestión empresarial Esa es un poco la parte de mi educación básica Oye, ¿y te imaginabas tú O sea, trabajando toda la vida En la empresa familiar? ¿Cómo se produce ese cambio? Bueno, la verdad es que Uno se da cuenta que en ocasiones La buena relación familiar No coincide con la buena relación profesional Y uno tiene que elegir Y en un momento determinado Pues yo tomé la elección De decir, oye, creo que es mejor Dejar, discontinuar la relación laboral Y mantener la relación familiar Y tomé la decisión de cambiar Cambiar de sector Pero como también se ve Y se respira un poco en el libro Yo creo que la vida te ofrece oportunidades Que ni siquiera te habías planteado Que sucedieran Y lo bueno es saberlas aprovechar Y en aquel momento Pues a mí se me ocurrió El hecho de por qué no Colaborar, empezar a trabajar En una empresa Que estaba en el campo De los recursos humanos Una consultora que en aquel momento Tenía muchísimo prestigio Y tenía muchísimo volumen De actividad en Barcelona Se llamaba York Consulting Y en ella trabajé Durante cinco años y medio Como subdirector De la división Se llamaba de recursos humanos Hasta que después De uno de los cursos Que hice en el IES El PDD Pues esa Digamos Vena empresarial Que supongo que me venía un poquito Del ADN familiar Me hizo poner en marcha El proyecto CONSAC Hace 35 años Que no es poco 35 años de arrancar ¿Cómo fueron esos inicios? Cuéntanos un poco La puesta en marcha Y los primeros retos Que tuviste Bueno, la verdad es que tuve suerte Porque Estando en la compañía En la que yo estaba Pues generé Buenas relaciones Con muchos empresarios Este es un tipo de oficio Donde la confianza Desborda la técnica Y por lo tanto Cuando alguien tiene confianza en ti Confía en ti Valga la redundancia Te apuesto por ti Y cuando tenía la decisión De montar esta compañía Para hacer un producto Que no era exactamente el mismo Que hacía la compañía En la que trabajaba Porque nos orientamos Desde el principio Al mundo del headhunting Y no de la selección de personal La verdad es que me acompañaron Y me dieron la oportunidad De demostrar Si realmente éramos capaces o no De hacer este trabajo Y la verdad es que fueron Tiempos difíciles Sobre todo por la incógnita De lo que significa Dejar un empleo Para ser emprendedor Pero no fueron años Muy complicados Tuvimos suerte Tuvimos fortuna Hemos tenido más Dificultades En periodos posteriores En la época de la pandemia En la época de la crisis Del sector inmobiliario Etcétera, etcétera Pero los principios Fueron relativamente fáciles Y sorprendentemente positivos ¿Y cuál crees Que fue la clave? O sea, que Que os hizo tener este éxito Aparte de las relaciones Hicisteis algo Digamos Para crecer Pues esto De forma significativa Mira Nosotros hemos tenido Una idea De que esto Que hacemos nosotros No es una profesión Sino que es un oficio Y eso significa Añadirle un tono Artesanal A lo que hacemos En esa visión artesanal El trato con el cliente El trato con el candidato El tener claro Que al final Trabajamos con personas El hecho de intentar Que el servicio Sea una experiencia Excelente para el cliente Creo que todos Los que han trabajado Con nosotros Como clientes Como colaboradores Como candidatos Han sido capaces De percibirlo Nosotros seguramente Hemos empeñado mucho En dar esa imagen Y eso nos hizo Un poco diferentes Al principio Porque Trabajamos en un sector En el que Si me permitís la expresión La materia Ya está Los candidatos ya existen Las empresas existen Con lo cual Lo importante Es como abordas Tu trabajo Y aquí hay mucho De artesanía Y en esa artesanía Yo creo que es donde Vio el cliente La diferencia Y es donde nos da La oportunidad de crecer Yo creo que también Lo que has dicho Que al final Trabajáis con personas Tanto los clientes Como los candidatos Que quizá Hay consultoras Que es un poquito Venga volumen Y me da igual Yo siempre he pensado Que además en el libro Cuentas algún ejemplo Que la labor De una empresa De headhunting O de selección No termina Cuando ubicas A la persona Es decir Para mí Debería seguir Durante un tiempo Hasta que veas Hoy esa persona Ha encajado bien Y la acompaño Y por qué no A lo mejor esa persona Pues de aquí cinco años Tiene otro reto Y la acompañas Al siguiente Pero quedas bien Con los dos Quedas bien con la empresa Porque lo haces De forma ordenada Y bien hecho Y quedas bien con el candidato Porque te tiene como referente Me imagino que esto Es algo que os diferencia Del resto Sí, sobre todo Es lo que dices tú Tener en cuenta Que trabajamos con personas Es verdad De que En nuestro oficio Puedes tener la tentación De pensar que Cuando tú presentas Un candidato Y llega a una compañía Se termina tu trabajo No hay seguimiento O pensar Que al final Cuando presentamos a alguien Presentamos un currículum Con una historia profesional Con unas experiencias Con una formación Pero nos olvidamos De lo importante Que es La parte personal Para aterrizar bien En una organización Yo siempre digo Que Los fracasos No vienen del hard Si me permites Que sea la formación La experiencia Sino del soft Cuando los valores De la persona La cultura de la persona No encaja con la de la compañía O viceversa Y eso hay que trabajarlo mucho Para garantizar Que una persona Que se incorpora A una organización Va a tener éxito en ella Porque al final No se trata de cubrir un puesto Sino de Como decías muy bien Ver una trayectoria A largo plazo Buena para ambas partes Sí En el libro Cuentas El ejemplo De este De este ingeniero Que lo contratan Creo que una empresa De artes gráficas ¿No? Y cómo Tienes que adaptarte A veces tú también Cuenta un poco este ejemplo Yo creo que es bueno Y así también Nos das alguna pincelada Del libro Que es muy interesante Bueno mira Quizás si me permites A mí me gustaría Explicar un poco Cómo entiendo yo esto De la vida laboral ¿No? Sería que he visto Muchísimas personas Pues después de tantos años De entrevistar gente El número es importante ¿No? Pero no porque haya Mucha actividad Sino porque Cinco por cinco Son veinticinco Por tantas semanas Que tienen año Por tantos años Que hace que hago el oficio Salen un montón de entrevistas ¿No? Yo he visto a un montón de gente Yo creo que al final La gente que planifica mucho Su carrera No siempre sucede Lo que piensa ¿No? Yo creo que lo importante Es tener la capacidad De gestionar Los distintos momentos En los que te vas a encontrar En tu vida profesional Gestionar tu jefe Gestionar tus colaboradores Gestionar tus emociones Gestionar el fracaso Y el éxito Etcétera Y en ese caso concreto Que cuentas Lo importante fue Cómo la persona Aprendió a gestionar A su jefe ¿No? Era alguien que entró Un poco contracorriente En una organización Forzado por parte Del accionariado Que no estaba En la gestión diaria De la compañía El jefe tenía Una visión De que lo que necesitaba Era una persona Distinta de la que contrató En cuanto a experiencia Y edad Contra una persona joven Empezó la relación De forma muy difícil Muy complicada Los dos Acudieron a nosotros Para contarnos Cuál era la situación Después de unos meses De trabajar juntos Y el hecho De que uno de ellos Entendiera las razones Del otro Básicamente La persona que había sido Contratada El candidato en este caso Entendiendo las razones Por las cuales Funcionaba como funcionaba Su jefe Ayudó mucho A que se pudiera Aterrizar bien Y no solo eso Sino que finalmente Terminó siendo Propietario de la compañía Porque la persona Que estaba dentro No tenía Sucesión empresarial Y se la vendió Con una confianza enorme Y el otro Además le dio la oportunidad De que se quedara Como consejero De la sociedad O sea Una relación Muy interesante Que nació De un pequeño conflicto Pero aprender A gestionar al jefe Le ayudó mucho A poder crecer Y poder tener Una oportunidad profesional Que seguramente No hubiera pensado En otras circunstancias Claro Pero fíjate Que es curioso Que seguramente Lo que hubiera pasado Es que mira Pues el jefe Lo hubiera despedido Al cabo de un mes Oye No encaja Te vas fuera Y haber sabido adaptarse Las claves Explicabas esto Que al final El empleado Pues lo que hacía Era No Al menos Las áreas Donde El jefe Era fuerte Dejar que la siguiera Gestionando él Pero él ponerse en las otras Ver Dónde Podía apoyar más La labor Del que era su jefe Y al final es Bueno pues este win-win De cómo hacemos Para que Sumemos Que tú hagas Lo que eres bueno Que yo haga lo que soy bueno Y entre los dos Nos pongamos de acuerdo Y para mí Esto es un tema Que yo creo que falla mucho Fallamos todos En general En las empresas Esa comunicación De oye Qué es lo que Tú necesitas Qué es lo que yo necesito Cómo hacemos para sumar No sé Tú que hablas Con tantas empresas Y ves tantos departamentos No sé Qué opinión tienes Y qué podemos hacer Para cambiar Que también En el libro hablas De un poco De ese conocimiento intrínseco Sí Coincido con tu opinión Es uno de los temas Que seguramente Se trabaja Digamos Con oportunidades de mejora Dentro de las organizaciones Que es el hecho De conocer un poco A la otra persona Darle la oportunidad De conocerla Ver en qué medida La puedes ayudar Cómo la puedes complementar Y sobre todo Algo que sucede demasiado En las organizaciones Evitar un poco Esa competencia interna Que se produce Que no da ningún valor A la organización He visto muchísimos directivos Que compiten Con otros directivos De su misma organización Para ser mejores directivos Cuando con quien deberían competir Es con la competencia No con ellos internamente Entonces eso significa Inteligencia Para entender al otro La palabra empatía Podría encajar Aunque yo tengo Mi especial definición De lo que entiendo Por empatía El hecho De ver Dónde puedo Echar una mano Y ayudar El hecho De no querer Poner el ego Por encima Del ego Del otro No luchar Una guerra De egos Y ahí se puede Establecer Una relación Excelente Pero eso significa Hacer un esfuerzo Importante Para conocerse Como persona Y entonces Cuando tú Dicas tiempo A eso La función Suele salir bien También es cierto De que a veces La búsqueda constante Del resultado Nos puede confundir Bueno Hay que tener eso claro Para de alguna manera Manejarlo adecuadamente Pero sí Es cierto que dedicamos Poco tiempo A ese conocimiento personal Exacto Pero que ahí fluye todo Es decir Que si esto No lo tenemos bien El resto Es complicado No sé tú Por tu experiencia Digamos Tendrías alguna No sé si he visto Casos de éxito Que veas empresas Oye Que han conseguido Pues que Que sus equipos Estén muy alineados Y como lo hacen O al revés Oye Cuando haces esto Pues Lo que haces Es que tu equipo Se desalinee Sí Yo Evidentemente Por razones de confidencialidad No puedo dar nombres ahora Pero sí que conozco Experiencias De organizaciones Donde Donde Esto funciona Y ha funcionado Maravillosamente bien ¿No? Yo un primer elemento Que creo que es importante Es que En la medida de lo posible Y cada uno En la medida en que Puede conocer O puede entender Lo que le cuentas El saber Cuál es el objetivo final De la compañía Es fundamental ¿No? A mí Me gusta mucho Una anécdota Que seguro conoces Que es la del famoso Arquitecto Que se paseaba Por una cantera inglesa En la Edad Media ¿No? Y le preguntaba A una cantera A un canterano Le preguntaba ¿Qué haces? Yo pico piedra ¿No? A un segundo Cien metros más allá Le preguntaba ¿Tú qué haces? Yo hago una columna Y un poquito más allá A un tercero Le preguntaba Yo hago una catedral Y todos picaban piedra ¿No? Entonces en ese sentido La primera es Tener claro Cuál es el objetivo Al que va la compañía ¿No? La segunda es la coherencia 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 entre lo que se dice Y lo que se hace Tú antes contabas Un tema sobre Gandhi Pues eso La coherencia Yo creo que hay muchas organizaciones Donde la alta dirección Dice una cosa Pero luego al final Los hechos No guardan correspondencia Con lo que dice ¿No? Y eso de alguna manera Es el lenguaje más potente De las organizaciones La gente En lo que ve En lo que se fija Es en lo que pasa No en lo que le cuentan ¿No? Esa sería la segunda cuestión La coherencia Y la tercera El hecho de ser Una organización Que da oportunidades A las personas Es decir Que intenta aprovechar El máximo de su potencial ¿No? Si consigues esas tres cosas Al final tienes un equipo Cohesionado Con ganas de hacer cosas Que sabe dónde va Que comparte éxitos Que vive Los errores Digamos De forma colectiva Y que los intenta solucionar Al final Es tener claro De que Hay que darle a la gente Información Hay que darle coherencia Y hay que darle oportunidades Si eso lo haces bien Las organizaciones avanzan Si no Pues seguramente Se les quebajan Por alguna parte De sus pilares ¿No? Y eso tiene que ver mucho Con la Con también Un punto importante Con la coincidencia De los valores Que además Con las nuevas generaciones Cada vez es más importante ¿No? Esa visión De los valores Que tiene la compañía Con los valores personales Que tiene la persona ¿No? Mira Me lo has puesto Fantástico Porque te quería preguntar Por este cambio generacional ¿No? Al final Pues los valores En las empresas Están cambiando ¿No? Las necesidades De las personas Yo escribí un libro Que se llama Diario de un Millennial Y que habla un poco De este tema Y me gustaría conocer Tu opinión ¿No? ¿Cómo ves A la generación Millennial A la generación Z ¿No? Ahora que me imagino Que has podido ya Entrevistar a muchas personas ¿Qué demandan De De las empresas ¿No? Y ¿Qué cosas positivas Van a traer? Bueno La humanidad Aunque La gente que tenemos Una cierta edad Siempre pensamos Que cualquier tiempo pasado Fue mejor Porque era el nuestro La humanidad Siempre progresa Por tanto Estoy convencido De que la gente Que viene detrás Es mucho mejor Que nosotros En muchísimas cosas ¿No? Esto estoy Absolutamente convencido ¿No? Creo que Los valores Que tiene esta gente Son mucho más Coherentes Con lo que sería El entorno Estamos hablando De gente preocupada Por el medio ambiente La verdad es que Se hemos puesto complicado Son gente preocupada Por una vida personal Distinta Donde el trabajo Es un medio Y no es un fin En nuestra generación El trabajo era un fin En sí mismo Son gente que De alguna manera Quiere saber Que su organización Tiene un impacto Trascendente En el mundo Valoran cosas Que antes No eran tan valoradas Antes el dividendo Era el único motor Ahora ya no lo es Para la gente Que trabaja En las organizaciones Quiere también ver Que su proyecto personal Encaja con el proyecto Empresarial Es una generación Que exige Tiempo para sí mismo En mi época La gente Trabajaba 14 horas diarias Hoy la gente dice Quiero 8 horas Para trabajar 8 horas para dormir Y 8 horas para mí Y eso es sano Busca otras alternativas Tiene otros incentivos Tiene otra manera de pensar Para mí eso va a cambiar mucho Y luego también creo Aunque eso seguramente Es muy manido Pero creo que el hecho De la incorporación Del talento femenino A las organizaciones En posiciones directivas También cambia mucho De la organización Y creo que también Le da a eso Una visión distinta De ver las cosas Ni mejor ni peor Diferente Y complementaria Por tanto Yo tengo una gran esperanza En esta gente que viene De que seguramente Serán capaces De hacer un mundo mejor Y por tanto Empresas mejores Sin duda Oye y luego Hay claro un tema Que es El cambio laboral Es decir A veces se comenta Oye si una persona Pues cambia cada año De compañía Es algo Es algo negativo Tú cómo lo ves Cuál es tu experiencia Y qué crees Que las O qué recomendarías A un profesional Es decir Intenta aguantar X tiempo O no Si no estás alineado Pues cambia lo antes posible ¿Cuál sería tu visión? Bueno A ver Una cosa es Contar un currículum Donde hay una experiencia De un año Y cambio Que puede ser entendible Pero nuestra cultura Otra cosa sería La cultura anglosajona Probablemente En Estados Unidos Aquí una persona Que durante siete años Ha estado en cinco empresas No es alguien Que esté bien visto Porque al final Lo que busca La empresa Cualquier tipo de empresa No solo la familiar También la multinacional Es continuidad Y continuidad Significa en un puesto De responsabilidad Pensar qué vas a hacer Hacerlo Y luego poder medir Si has tenido éxito o no Y eso en menos de tres años No es posible hacerlo Por lo tanto yo diría Hombre Cambios más rápidos De cada tres años Los consideraría Poco recomendables Evidentemente Creo que además Un directivo Un profesional Necesita ver ese espacio Es decir Oye Lo que yo pienso Lo aplico Y lo que aplico Puedo ver cuál es el resultado Que tiene Y eso también son horizontes De tres, cinco años mínimo Por lo tanto yo diría Que eso sería un poco Mi recomendación Cambiar Si hay que cambiar Hacerlo cuando haya que hacerlo Pero en líneas generales Trayectorias de tres, cinco años En un mismo proyecto Me parecen Absolutamente Sólidas Explicables Y buenas Correcto ¿Qué más te iría preguntar? Luego Y hablaremos también Ahora un momentito De Consac Pero Ponéis un ejemplo En el libro Que me gustaba mucho Que es la gestión del éxito ¿No? Porque a veces también De repente Todo nos va bien Y nos creemos invencibles Y que todo nos va a funcionar Y explicas un caso ¿No? De un empresario En este caso De la construcción Que toma una Se endeuda Y decide Pues dejar pasar una oportunidad Y no vender Porque piensa Que va a venderlo más Y bueno Al final Creo que la compañía Acaba quebrada ¿No? Y esa persona Acaba buscando Todo un trabajo A cabo de los años ¿No? ¿Cómo hay que gestionar El éxito Para que nos vaya bien? Bueno Yo creo que Tomárselo un poco Como el fracaso También ¿No? Es decir Yo creo Como un punto De aprendizaje En primer lugar No nos tiene que nublar La vista Porque el éxito Al final Es la consecuencia De muchas cosas En las cuales Nosotros tenemos Digamos Responsabilidad Pero también Es algo Que sucede Porque nuestro entorno Nos ayuda a tenerlo ¿No? De nuevo aquí El hecho de la generosidad Y de ver las cosas De un punto de vista Más global Es importante ¿No? La segunda Algo que a muchos directivos Nos falta Deja que lo diga así Que es la humildad Yo creo que el hecho De mantener la humildad Es un aspecto También relevante Importante Creo que Deberíamos trabajar Mucho más Ese concepto De humildad ¿No? Y la tercera Es también Tener claro Que en algunas ocasiones Ese éxito Que nosotros tenemos Depende Del equipo Con el cual trabajamos Nosotros Y dos Si han sido buenos Para acompañarlos Al éxito Que es el caso Del que estabas contando Que cuento en el libro Cuando mi equipo Que me ha ayudado A tener éxito Me da razones Para que no dé un paso Yo sigo dándolo Estoy de alguna manera Negando el valor Que tenía ese equipo Que me echó una mano Para ganar Entonces bueno Yo creo que en este aspecto Vuelve a ser La gestión del ego Para poderlo parar ¿No? No creerse Que uno es Fantástico Porque ha tenido éxito Porque ha tenido éxito En una cosa O el éxito Es algo Que forma parte De su esencia personal Yo creo que esto Es un error Claro Yo tenía un jefe Que decía Si haces algo Y tienes éxito Muy bien Pero si haces algo Y tienes un error Mejor Porque tienes una oportunidad De aprender Y del éxito A veces Se aprende poco Se aprende más De los errores Que uno comete Evidentemente No hay que repetirlos Pero se aprende mucho más Sin duda No, no, no De los dos Pero hay que intentar esto Que el ego No nos suba la cabeza Y gestionarlo A mí me gustaría preguntarte Por tu compañía Claro Son lo que decías 35 años Desde que empezaste Es que se dice pronto Decías Bueno Los momentos más difíciles Fueron La pandemia La crisis Inmobiliaria En España Del 2008 Al 2012 Cuéntanos un poco Cómo conseguiste salirte De ese momento difícil ¿Qué hiciste O cómo pensaste Para decir Bueno Voy a conseguir Que la compañía Siga adelante Y sobrevivamos Bueno Esto es un tema Que cada uno Aplica su receta Yo te cuento la mía Sin que quiera Convertirse en una regla De oro para nadie La primera Es que yo creo Que el primero Que tiene que demostrar Que confía en la compañía Es el empresario En este caso Yo soy el empresario De esta organización Y eso significa Que durante mucho tiempo Cuando las cosas van bien Tu balance Tiene que hablar De tu voluntad De que la compañía Tenga continuidad Un segundo lugar Es el hecho De intentar Predicar con el ejemplo Por tanto Le pides esfuerzo A tu equipo Y tú eres el primero Que te pones al frente Para que esto pueda Salir adelante Y la tercera Y la tercera No tener miedo No tener miedo A las circunstancias Yo creo que En cualquier momento A mí me gusta mucho El mar Y cuando el mar Está arbolado Y parece que no puedes Hacer nada Ahí tienes que demostrar Que eres capaz De navegar Contra corriente Ahí yo creo Que también es un tema Importante Dar confianza A tu equipo Que el equipo No se sienta amenazado Porque estás En una zona complicada Yo creo Esto es muy Muy importante Al final Es lo que a mí Me ha servido Como fórmulas Para salir adelante En los momentos Complicados Que es confianza En tu propia organización Ejemplo Y confianza Dar confianza A tu equipo De que vamos A salir adelante Del proyecto Y normalmente sale bien A mí me ha salido bien Pero digo Es mi fórmula No es una fórmula Para todo el mundo Seguramente Bueno Pero si te funciona Es una fórmula Al menos a estudiar ¿Algún momento Has pensado Oye Pues nos vamos Al garete Se pone todo muy difícil Y es complicado Salir adelante ¿O no? ¿Siempre has visto Que la compañía Tenía margen Y tenía suficiente Tracción Como para Saber que ibas A salir adelante Mi mujer dice Que soy un enfermo Del optimismo Bueno Es una buena enfermedad ¿No? O sea Está bien Hay que tenerla O sea Porque si no fueras optimista Seguramente muchas cosas No las harías ¿No? Y entonces No acabarían pasando Yo suelo pensar Que al final Si pones Empeño Trabajo Ganas Esfuerzo Asumes riesgos Las cosas salen Yo creo que las cosas salen ¿No? Es verdad De que A veces Lo que ves en tu entorno La información Puede producirte Cierta depresión Pero ya te digo Yo con eso Lo combato Con mi Optimismo Enfermizo Que dice mi mujer ¿No? Claro Qué bueno Oye Y la Mirando al futuro ¿Cuál es tu idea? Es decir Tienes sucesión Para la compañía Esto lo tienes previsto Tu plan es estar Más años en la empresa ¿Qué tienes pensado? No, mira Yo tengo una gran suerte Yo tengo dos hijas Que las dos son Externet profesionales Que han trabajado Fuera de Este negocio Una de ellas Es una persona Que se formó Para trabajar En el mundo de las personas En esta organización Y lleva una parte De nuestra empresa Lleva la parte De consultoría En recursos humanos Somos una división De nuestra organización Tenemos dos líneas De negocio Y la otra Tiene un perfil Absolutamente distinto Es una ingeniera naval superior Es una máster del IES Que trabaja en una multinacional Y un día Me dijo Oye papá Me gustaría trabajar Contigo O en CONSAC ¿Por qué? Pues porque Me parece que es un proyecto interesante Creo que trabajáis En un negocio De las personas Que me gusta Venía un poco quemada De estar en dos compañías Multinacionales En manos de fondos De inversión Por tanto Bueno Las personas estaban ahí Pero no eran lo más relevante Y se vino con nosotros En el año 2017 O sea Lleva con nosotros Pues 6-7 años Y ya son La continuidad de la compañía En el fondo Yo diría Que ya Buena parte De las responsabilidades De las decisiones Las toman ellas Eso también me ha dado tiempo Para escribir el libro Porque si no No hubiera podido Poderlo escribir Y yo creo que aquí Tenemos nosotros Un camino interesante Y ha abierto Puesto en marcha En su momento Yo también Puse en marcha Un consejo Asesor Sobre todo Para que certificaran Que mis hijas Valen para el negocio Porque sabes que En el mundo empresarial Hay dos tipos de empresarios Los que creen Que sus hijos Son maravillosos Y los que no tienen hijos Entonces en este sentido Yo dije Pues es mejor Que alguien me ayude A pensar Que realmente sirven Para el negocio Y realmente sirven Y estoy muy contento Porque le veo a eso Una continuidad Y como dice Una de mis hijas Dice Hombre papá Has conseguido unir A tus tres hijos Que son ellas dos Y Consac Entonces bueno Para mí eso es una satisfacción En este sentido Estoy muy satisfecho Del camino Que nos queda por delante Y evidentemente Pues el mío Es el de Traspasar Todo lo que hemos hecho A ellas Ayudar A que esto funcione bien Y un poco Trascender Dentro de la Dentro de la organización Haciendo cosas Que seguramente Son más propias De mi futuro Que no de mi pasado Pues Juanjo Aquí también hay un tema Que es justamente La edad de las personas En España Tradicionalmente Los mayores Yo creo que de 50 De 50 y pocos Años Ya no se les consideraba Para según qué puestos Y estamos en un momento En que parece Que se va a alargar La edad de jubilación De que van a faltar Profesionales Y que probablemente Pues esto Personas de De más de 65 Más de 70 A lo mejor Pueden trabajar Part time Y pasar su conocimiento No sé tú esto Cómo lo ves Y si ya empiezas A notar un cambio En las empresas Nosotros ahora Hace poquito Pues hemos contactado A una persona De cerca de 60 años Que esto Antes era Era una cosa rara No sé si has visto Un cambio en este sentido Sí Totalmente Yo creo que Aquello famoso del HASP El joven ejecutivo agresivo Que se hablaba Hace como 15 años Bueno Se ha visto De que al final La experiencia El recorrido Es muy importante Y creo que la gente De 55 57 59 Tienen cada vez Mayores oportunidades Respecto al próximo pasado Hay organizaciones Yo por ejemplo Cuando hablo Con algún tipo De compañía Les digo Tú necesitas una persona Que venga del futuro ¿Qué significa Alguien que venga del futuro? Digo sí Alguien que haya vivido La experiencia Que tú vas a vivir A partir de ahora Alguien que sea experto Que sepa Aquello que funciona Y aquello que no funciona En un proyecto parecido Al que tú vas a poner En marcha como empresa Y en ese sentido Eso da mucha oportunidad A gente Digamos Que antes No la tenía Por lo que tú dices No sé por qué razón Las empresas pensaban Que la gente De 55 para arriba No podía aportar Y creo que puede aportar Muchísimo Y no hace falta Ni siquiera Que sea en un cambio De trabajo Puede ser haciendo El mismo trabajo Que hacían antes Otra cosa Si hablamos de gente De 70 años Que seguramente Ya es muy diferente Porque deben aprovechar Otro tipo de cosas La energía es un poco distinta Y a lo mejor Es mejor La experiencia El consejo Etcétera Pero yo por ejemplo Este año He colocado Dos directores generales Uno de 64 Y otro de 61 En dos compañías De consumo Es verdad Que las situaciones De las empresas Requerían a alguien Muy experto Para poder Afrontar El reto Que tenían por delante Pero es cierto Yo creo que la gente Con más experiencia Lo que ahora llamamos Seniors Tienen más oportunidades De las que tenían Hace 10 años Porque realmente Son gente muy capaz Muy potente Con mucha experiencia Y que han demostrado Que son excelentes Haciendo su trabajo Y espero que eso Continue por aquí Sí, seguro que sí Estoy convencido Que va a ser así Bueno, hemos recorrido Pues tu trayectoria Hemos recorrido También el libro Cuatro Pinceladas Que os animamos A todos A leerlo ¿No? Inteligencia laboral Nos queda la última pregunta Y es a ti ¿Quién o qué te inspira? Una buena pregunta Mira, a mí me inspira Toda aquella persona Que realmente Hace su trabajo Con ilusión Con ganas Comprometido con ella Y que entiende Que al final Quiere dar lo mejor De sí mismo En un proyecto He conocido Varias personas De ese estilo Y creo que Al final Son las que marcan La diferencia En la organización He conocido muchas De ese estilo Por tanto Fijarlo en alguien En concreto No podría hacerlo Pero sí en la manera De pensar En la manera de hacer Y una cosa Que valoro muchísimo Es la coherencia Esa coherencia De la que tú hablabas antes Creo que eso Es muy muy importante Gente que sea coherente Que pueda tener Cualquier estilo Pero que ese estilo Sea coherente Con su manera De actuar después Eso no es tan fácil De encontrar En la vida profesional Fantástico Pues nos quedamos Con esta coherencia Con todas estas ideas Que nos has compartido Para mejorar Nuestra inteligencia Laboral Y en definitiva Ser mejores profesionales Y también en el libro Nos hablas al final De cómo ser mejor persona Con varios De los capítulos Que compartes Así que nada Edu No sé cuál es tu plan Para mejorar Esa inteligencia laboral No sé qué tienes previsto Mira Charlar con invitados Maravillosos Como Juanjo Planes Que de alguna forma Pues evidentemente Ponen luz A esas cosas A las que quizá Pues nunca nos habíamos planteado Y es como siempre La gran suerte De llevar a cabo Un podcast como este Que implica casi casi Una masterclass Y aprendemos muchísimo David y yo Somos los privilegiados Y quien nos escuche Evidentemente A quien agradecemos Que nos escuche Y nos acompaña Pues también están ahí Seguro tomando notas Juanjo Ha sido un auténtico placer Gracias por Evidentemente Contarnos Enseñarnos Explicarnos En toda tu experiencia Profesional Y seguro Que tendremos ocasión De volverte A invitar Para seguir Con esta charla Que seguro Que para muchos Ha quedado corta Pues ha sido un placer Compartir con vosotros Este rato Y muchísimas gracias Por contar conmigo Gracias a ti Y David Que les decimos A las inspiradoras E inspiradores En esta semana Que empieza Pues lo primero Como cada semana Mil gracias Por estar aquí Ser parte de esta Fantástica comunidad Recordaros la frase De Mahatma Gandhi La felicidad se alcanza Cuando lo que uno piensa Lo que uno dice Y lo que uno hace Están en armonía Así que tengamos Esto como una prioridad máxima Esta semana De alinear Las tres cosas Y que seamos Como nos decía Nuestro invitado Coherentes Feliz semana Disfrutad muchísimo Y la próxima Nos escuchamos O nos vemos Suscríbete a nuestra cuenta De iVoox Spotify Apple Podcast Y a nuestro canal De YouTube